¿Qué tal aquí ubicados desde el campus de Coto de la Universidad Nacional, donde el día de hoy se llevó a cabo una de las mesas de trabajo que tiene el gobierno de Costa Rica con relación a las obras que se planean para el mejoramiento de lo que es la región brunca. Específicamente el día de hoy lo que se llevó a cabo fue, por decirlo así, una rendición de cuentas de los diferentes ministros y presidentes ejecutivos de las diferentes instituciones que forman parte del gobierno de nuestro país. Como ustedes ven en imágenes, hubo una concurrencia importante en el auditorio de aquí de la Universidad Nacional de la sede de Coto y para hablar un poquito básicamente de estos resultados, según un comunicado de prensa incluso que nos suministraron aquí, se ha beneficiado según los datos alrededor de 200 mil personas, producto de cuatro proyectos de inversión pública valorados en cerca de 17 millones de dólares. Además, hay proyectos de turismo, hay proyectos de agricultura, de obras públicas, pero ¿qué les parece? Vamos desmenuzando un poquito lo que se dijo el día de hoy y primeramente escuchemos a José Luis Díaz, el decano de la Universidad Nacional, que pues da un poquito sus reacciones acerca de lo que representa principalmente para la universidad el ser sede de una de estas actividades y también un poquito los proyectos que se tienen pensados a nivel educativo de la Universidad Nacional aquí en la región Brunca. Bueno, en primer lugar, creo que es una gran oportunidad para poder visualizar el papel de la universidad en una región como lo es el caso de la región Brunca, con índices de pobreza extremos, los más altos del país, con un proceso de transformación social acelerado en términos de desviación de diferentes actividades productivas en relación con la generación de empleo y ingresos de rentas propias, también lo es en términos de los procesos de exclusión social, pero además de eso nos permite eventualmente poder participar con alternativas muy concretas en lo referido al desarrollo de una región que tiene muchas limitaciones en términos de lo que es infraestructura pública en general, condiciones básicas para su desarrollo, pero así mismo con un gran potencial económico-social. También por este sector se hizo presente Olga Marta Sánchez, ella es la ministra de Planificación de nuestro país y hablaba un poquito acerca de la labor importante que tiene Mideplan en estas mesas de trabajo, pues prácticamente lo que buscan es unificar las diferentes organizaciones, los diferentes ministerios a fin de llevar un proyecto común que beneficie a toda la región Brunca, ir un poquito en esa parte, digamos, de organización de todas estas mesas de trabajo y es un trabajo pues arduo, como ella misma lo menciona, el estar unificando todos estos labores que se están efectuando y el desarrollo de la región Brunca. Una región Brunca que, pues tal y como mencionaban representantes de Dinadeco, es una de las más subdesarrolladas, podemos decirlo así, de las que le ha costado un poquito más sobresalir principalmente golfito y corredores, como ya es tendencia en el país, las zonas fronterizas y también las zonas marítimas que tienen un problemita ahí de desarrollo, sobre eso habla un poco Olga Marta Sánchez. Mire, el Ministerio de Planificación tiene como una de sus principales labores lograr la articulación entre las diferentes instituciones públicas. Estamos a pocos días de instalar lo que se conoce como el Consejo de Desarrollo Regional y el Consejo de Desarrollo Regional es un lugar donde convergen autoridades institucionales, autoridades de los gobiernos locales, representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil a tomar decisiones sobre el desarrollo de toda la región, de los seis cantones que en este caso conforman la región Brunca. Entonces, esta mesa de trabajo es una de las mesas importantes precisamente para tomar decisiones, esta directamente vinculada con lo que tiene que ver con empleo y productividad. El Consejo de Desarrollo Regional se soporta sobre cinco mesas de trabajo y una de ellas es esta, la otra tiene que ver con ambiente, otra con infraestructura, con identidad y cultura y con temas sociales, que también la otra semana se va a reunir acá el grupo de trabajo social. Entonces, para Mideplan, que es quien articula todo este esfuerzo, nosotros somos una especie, si me permite, como de andamio, ¿verdad? O sea, construimos las condiciones para que haya una mejor articulación en la acción que tienen las instituciones, que son ejecutoras y que entonces al haber convergencia en el tiempo y en el espacio, realmente hay un impacto amplificado de las tareas que tienen las instituciones públicas. Además, en temas de educación y un poquito de la organización de estas mesas de trabajo, también conversamos con Maynor Rodríguez, él es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizajes, que nos hablaba un poquito acerca de la labor que ha tenido justamente el INAH como organizador. Han estado muy al frente de estas mesas de trabajo para poder desarrollar diferentes proyectos en la región brunca. En el caso del INAH, inclusive, se habla de una nueva sede en el sector de Ciudad Cortés, específicamente en el Liceo Pacífico del Sur, que podrá llegar a beneficiar a más estudiantes que buscan capacitarse en esos técnicos y no tener que viajar ya sea a Río Claro o trasladarse hasta Pérez Celedón. Escuchemos también un poquito a Maynor Rodríguez acerca de lo que significa para el INAH el estar al frente de estas mesas de trabajo. Bien, gracias por la oportunidad. Creo que es una mesa muy dinámica, que a pesar de que se conformó recientemente, desde el mes de noviembre del año pasado, que hicimos la primera sesión, hasta hoy, los logros son muy importantes. Es una mesa que está dividida en cinco subsectores, turismo, comercio, inversión de obra pública, formación y capacitación. Es la mesa nuestra y en esta mesa de formación y capacitación también, obviamente, están las universidades públicas, como la UNED, la Universidad de Costa Rica. Y en el caso del INAH hemos estado muy activos y casi asumiendo, no quiero desmerecer el trabajo de los demás compañeros, casi asumiendo ahí el control de la mesa, la dinámica de la mesa, la coordinación con todos ellos. Pero más que todo es porque en el INAH ya hay algunos proyectos que están bastante maduros. Uno de ellos es el fortalecimiento de la nueva sede que se va a construir en Osa, en Ciudad Cortés. Una que llegó muy temprano e incluso aprovechó para dar una vuelta por las instalaciones de la Universidad Nacional, fue la primera dama, Mercedes Peñas, quien compartió con algunos de los estudiantes, docentes y también administrativos de esta Universidad Nacional aquí en Campus Coto, en Ciudad Neili. Ella también aprovechó su discurso para dar a conocer el programa Tejiendo Desarrollo, un programa que lo que busca es, pues, básicamente, como su nombre lo dice, el desarrollo territorial de las comunidades, potenciar un poquito los talentos de los diferentes vecinos de las distintas comunidades. Se habla aproximadamente de 32 proyectos que se están desarrollando, entre residuos sólidos, proyectos ambientales, proyectos sociales, proyectos hídricos y también diferentes proyectos que se tienen para la zona a fin de potenciar un poco más la región brunca, principalmente también proyectos turísticos con el MINAE, como el caso de Caminos de Osa, valoraron 2 millones de dólares y también un encadenamiento en el sector del turismo, que es a lo que apuntan principalmente en este programa de Tejiendo Desarrollo. Escuchemos un poquito a Mercedes Peña también lo que nos dijo esta mañana aquí en la Universidad Nacional. Estos 32 proyectos somos los que estamos impulsando. Hay más de 200 proyectos prioritarios que llevan su curso. Estos 32 proyectos son los que realmente son motor de desarrollo. Y como ustedes pueden ver, la mayor parte tienen que ver con la producción económica, con la generación de empleo y desarrollo. Y en la zona de la región brunca, tenemos o estamos apoyando el Salón Ecocultural de Dos Brazos de Río Trigre. Ayer estuvimos ahí con el programa Pongámosle. Se ha articulado la comunidad con el Ministerio de Ambiente, el SINAC, el INDER, falta el ICT, que queremos que se sume un poquito más, pero estamos trabajando y se ha hecho ya una apertura de un sendero desde la comunidad de Dos Brazos de Río Tigre para sumarle a ese desarrollo turístico que hay en la península de Osa. Con el cuidado al ambiente. Ellos saben que tienen que proteger. Era una zona fundamentalmente horera y se le está dando otra alternativa económica a la gente que vive ahí. Bien, y sin duda alguna de los discursos más esperados aquí en la zona fue el de Mauricio Ventura, el ministro de Turismo, que aprovechó para hacer el llamado de atención y explicar también parte de los proyectos que se tienen, principalmente en el tema de aeródromos. Y hablamos específicamente del de Draque, Puerto Jiménez y Golfito, que es a los que apuntan en el Ministerio de Turismo para mejorar, en coordinación, eso sí, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como ente encargado de todo el tema de infraestructura pública, infraestructura vial y todo el tema de transportes. Hablaban un poquito de que cerca de 44 vuelos diarios son los que se desarrollan en estos aeródromos, así que es importante mejorarlos a fin de que lleguen más turistas, principalmente por el tema del corredor de aves también y haciendo énfasis en la aerolínea British Airways, que llegó al país la semana anterior y que traerá muchos turistas ingleses, un vuelo proveniente desde Londres directamente hasta Costa Rica y hay que destacar que muchos de estos turistas ingleses pues gustan del avistamiento de aves y son expertos en el tema de las aves, así que será importante desarrollar y explotar la región brunca para traer mayor turismo inglés a esta zona sur del país, justamente para ese tema del avistamiento de aves. Tenemos la ruta de las aves que contempla, es la única zona del país realmente, en donde contempla dos grandes áreas, la ruta de las aves tiene 12 nodos, esos nodos tienen una gran cantidad de comunidades de influencia alrededor y en el caso de la región brunca tiene dos grandes áreas, tiene el área alta, San Vito, Pitier, Violey y demás, toda esa zona y tiene el área baja, estamos hablando de Deraque, de Jiménez, todas las zonas, digamos, ya más en la península, es el único caso en el país, todos los demás son zonas focalizadas, eso va a generar gran actividad, les comentaba lo de los ingleses, que ahora tenemos un vuelo directo de conexión con Londres y los ingleses son amantes de la observación de aves, hay 7 millones de personas en las dos asociaciones principales en Inglaterra, asociaciones de onitología, con quienes estamos haciendo trabajos y demás para que se enteren de esta ruta de las aves que recorre el país. Y a las declaraciones de Mauricio Ventura se le unió Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, que explicaba un poco los proyectos que se tienen justamente con estos aeródromos y la reparación de la ruta interamericana sur en el tramo entre Palmar Norte y también Paso Canoas, que es una calle que está en bastantes malas condiciones, digamos, es una calle poco regular, con deficiencias y que puede atentar, por qué no, incluso con lluvia, hacerse muy resbalosa, peligrosa para las personas, con poca visibilidad y es a lo que apuntan en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a mejorar ese acceso que tienen las personas que vienen desde el área metropolitana, también la zona norte del país, para la región sur de Costa Rica para tener un mayor acceso, hay que ser muy claros, sin un acceso óptimo, pues es muy poco probable que todos los desarrollos, todos los proyectos turísticos puedan llevarse a cabo. Con respecto a eso, nos habla un poquito Carlos Villalta, también Ministro de Obras Públicas y Transportes. Sobre el tema de los proyectos, de hoy en ocho, vamos a recibir ofertas para el diseño de la carretera Palmar Norte-Paso Canoas, eso nos va a permitir tener con precisión los requerimientos para la carretera en los próximos años. Tiene un plazo de ejecución aproximadamente de un año el diseño y mientras eso se da, nosotros a través de los contratos de conservación vial mantenemos una intervención permanente en la zona, así que tenemos un instrumento idóneo también para asegurar la sostenibilidad de este proyecto durante toda la época del año, principalmente en la época lluviosa que es donde más afecta pues la estabilidad de los taludes y la parte de los huecos en la carretera. Si bien es cierto pues la carretera no es una carretera de primer orden pero por lo menos es una carretera que se mantiene sin huecos y se mantiene pues en buenas condiciones de transitabilidad y seguridad. Bien, y también al final de este informe de labores de estas mesas de trabajo conversamos con dos vecinos de aquí, de la comunidad quienes dicen haber salido satisfechos de lo que fue este informe de labores de los diferentes ministerios y afirman pues que hay mucho falta mucho por hacer todavía en el tema para levantar este comercio el empleo y todos los temas de la región brunca aunque pues reiterando salen satisfechos de lo que escucharon el día de hoy y muy esperanzados en que las cosas puedan ir mejorando paulatinamente no solo aquí en Corredores sino también en todos los otros cinco cantones de la zona sur. La mesa está bien la profundidad de la temática es lógica y es porque se supone que es un gobierno que iba a trabajar desde un principio con la base del pueblo pero institucionalmente la dependencia de la zona sur-sur de Pérez Celedón que pertenece a San José nos ha limitado canalizar y estructurar mejores programas desde la base esto viene a que esos consejos de desarrollo bioregional vienen precisamente a fortalecer una política de gobierno que ha estado de la mano del pueblo olvidada hace 30, 40 años Bueno, me parece que el trabajo que iniciamos en este foro ya viene concretándose ya algunas algunas acciones en proyectos que permiten enrumbar un poco el desarrollo de la región todavía hay mucho que caminar se ocupa mucha inversión pública pero vamos vamos caminando así es que me parece que vamos por un buen rumbo Bien, esa es parte de la información que se generó el día de hoy aquí en la Universidad Nacional de su Campus Cotto en Ciudad Neili en Corredores con un trabajo en cámara y edición de Pedro Cordero yo regreso al estudio principal donde ustedes tienen más información ¡Gracias!